Si me quieres, si me quieres, si me quieres tener Como cohete nuevamente, este, este, para tus balas en mi frente, este, este, me llevan las ganas de tenerte, este, este Como un TBT, vamos otra vez, una reintrada a la patente, esta es la locura de mi mente, dame los dequitas que durente Como un TBT, vamos